Hola, mis niñas. Bueno, clase de inglés. Estamos en el tema del centro comercial, las tiendas, ¿cierto? Bueno, vamos a agregar este vocabulario. Y hoy la actividad va a estar súper chida, ya lo voy a decir. Dice, voy es comprar. Things es cosas. Design, diseño. Here, aquí. Sí, sins, lavamanos. Lock, muchos. Go, ir. Toilets, inodoros. Restaurants, baños, pero baños públicos. Trash cans, botes de basura. Y benches, bancos, como sillas, pero bancos. Roots, alfombras. Otra vez pronunciamos. Bui. Pins. Design, here, scenes, lot, go, toilets, restrooms, trash cans, benches, roots. ¿Listo? O bueno, esta es bench, bench, pero debe sonar la es. O benches, bench. ¿Listo? Roots. Entonces, comprar, cosas, diseño, aquí, lavamanos, muchos, ir, inodoros, baños, botes de basura, bancos y alfombras. ¿Listo? Entonces, vamos a trabajar hoy en el libro, en la páginas 57, 58 y 59. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, aquí, miren. El punto número uno dice, página 57 es esta. 57, sí. Dice, write the places where you buy the things. Entonces, ¿qué dice ahí? Escribe los lugares donde comprarías estas cosas. ¿Listo? Unos cuadernos, en el número dos un libro, en el número tres comida, en el número cuatro zapatos, en el número cinco pastillas y en el número seis unos implementos deportivos. Entonces, estas palabras las tenemos de la clase pasada, así que voy a dejar que ustedes lo hagan solitos. ¿Listo? Recuerden, miren, que acá aprendimos lo de los lugares. Entonces, acá, por favor, ustedes van a poner, ¿dónde comprarían libros? ¿Dónde comprarían, perdón, cuadernos? ¿Dónde comprarían los libros? ¿Dónde comprarían la comida? ¿Dónde comprarían unos zapatos? En inglés, ¿no? Digamos, chugue store. Drug store. ¿Listo? Entonces, escriben el nombre en inglés, ¿vale? Para que hagan práctica y lo que vemos en la clase pasada, que es lo mismo porque es una unidad del mismo tema. ¿Listo? En el punto número tres dice, Write two things you buy in each place. ¿Qué dice? Escribe dos cosas que compras o que comprarías en cada lugar. En la primera está la juguetería. Toy store. Escriban tres cosas que ustedes de aquí escojan para comprar. Entonces, bueno, yo compraría la muñeca, la muñeca es Dolly. Yo compraría el carro, car, compraría el trompo, el oso, el robot. ¿Listo? Lo escriben en inglés, por favor. Pero si no saben cómo se escribe en inglés, bueno, interactúen con la informática y buscan el S. Pero bueno, es Dolly, car, ball, robot, bear. Yo no sé esto qué será. ¿Como una cometa? ¿Listo? ¿Listo? Y si no está ahí, igual lo pueden poner. No, yo compraría en una juguetería, me compraría un... ¿Un qué? Un... Este, un... Ay, Dios mío, un... Se me olvidó. Me compraría un... Uy, se me borró la cabeza los juguetes, Dios del cielo. Esperen, piensen juguetes. Me compraría... Me compraría... No, se me borró la cabeza, niñas. Bueno, un juguete. Algún juguete que ustedes compren. Se me blanqueó la cabeza de juguetes. Acá en el de aquí... En la tienda deportiva, ¿qué comprarían? Ah, no, yo me compraría el vestido de baño, yo me compraría una gorra, yo me compraría una camisa de entrenamiento, un balón, un bate, un guante, un casco. ¿Listo? En inglés, que es parte del vocabulario de la clase pasada, recuerda. Número tres, acá en una tienda de ropa, ¿qué comprarían? No, una chaqueta, me compraría también los zapatos, me compraría un pantalón, me compraría un short, me compraría... Bueno. Y en la última, es una papelería. ¿Qué compraría en la papelería? Ah, bueno, o sea, compraría un box, un cuaderno, lapiceros, colores, reglas. Bueno. ¿Listo? En inglés, por favor. Fíjense que acá estamos no solamente tomando de lo que hemos visto en esta unidad, sino de cosas que ya sabemos. Los juguetes es un tema que se ve en primero, primaria y en transición. Así que a estas alturas yo creo que ustedes ya deben saber muchos juguetes en inglés. Lo mismo la ropa y, bueno, los deportes sí los estamos viendo hasta ahorita. Y algunos útiles escolares también los vemos desde transición primero, segundo. Así que a estas alturas ustedes ya deben tener buen vocabulario de estos temas, ¿vale? Bueno, entonces escriben dos cosas que puedan comprar en cada uno de estos lugares. ¿Listo? Dos. La siguiente actividad dice, bueno, acá es leer. ¿Dónde compras un carro en juguete? En una juguetería. Ahora, niñas, si van a poner un carro en juguete deben poner toy car para que sea carro en juguete. Porque si yo pongo solo car, es un carro. Pero generalmente se toma como un carro de verdad. ¿Listo? Lo mismo si dicen, hay un tren. Train car. Si dicen, por ejemplo, o sea, algo que exista también como, por ejemplo, una casa de juguete. Toy house. Casa de juguete. ¿Sí? Porque no es una casa de verdad. Así que hay que agregar la palabra toy. ¿Listo? Bueno. El siguiente es así. ¿Listo? Ahorita se quedan ahí trabajando. Déjenme explicarles, por favor. Y ahorita cada una se queda ahí trabajando. Juiciosa, feliz, contenta, dichosa. Bueno, esto me toca hacerla más chiquis porque si no, no alcanza. Listo, así. Entonces, fíjense en la actividad aquí, es la siguiente. Dice así. Read the number of pictures. Lee y numera las imágenes. Entonces dice, número uno. Number one. You buy food and eat here. You buy food and eat here. Entonces, tú compras comida y comes aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá. Number one. Ahí. You buy food and eat here. Tú compras comida y comes aquí. Number two. You buy books here. You buy books here. Tú compras libros aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde encontramos libros? Aquí, creo. ¿Cierto? Es que estaba mirando y esta se parece. Pero bueno, creo que es la de arriba. Number three. You buy toys here. Toys here. ¿Dónde está? Aquí. Toys here. Aquí. ¿Listo? Siguiente. Number four. You buy foot brush here. You buy tooth brush here. Tú compras cepillos de dientes aquí. Generalmente, ¿dónde se compren los cepillos de dientes? Aquí. ¿Listo? Number five. You buy shoes here. You buy shoes here. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Acá. Number five. Los zapatos. ¿Listo? Número seis. Number six. You buy sports equipment here. You buy sports equipment here. Tú compras equipo deportivo aquí. Entonces, sería aquí. Number six. Number seven. You buy things for school here. You buy things for school here. Tú compras cosas para el colegio aquí. ¿En dónde? ¿En dónde? Acá, miren. Seven. Seven. Number eight. There are sins and toilets here. There are. Aquí están. Sins. Lavamanos. And toilets here. E inodoros aquí. Aquí hay lavamanos inodoros. O aquí existen, o aquí, bueno, aquí están. Lavamanos inodores. ¿En dónde? Acá, en el baño. A ver, entonces pongamos, ¿cómo se llama esto? Eight. Number nine. There are a lot, there are a lot, there are a lot of stores here. There are a lot of stores here. Entonces, aquí hay muchas tiendas. ¿En dónde? En el centro comercial. Acá está la entrada. Nine. Y number ten. You use this to go from floor to floor. You use this to go from floor to floor. Entonces, tú usas esto para ir de un piso a otro piso. ¿Qué usamos? El ascensor. Elevator. ¿Listo? Entonces, ya estamos ubicando las cosas con los lugares donde los encontramos. ¿Ok? Bueno, yo creo que lo fueron haciendo conmigo. Vamos a bajar. Bueno, sobre la línea, por favor, hay que escribir el nombre del lugar. ¿Vale? Entonces, aquí, recuerden que acá es mall. Ah, perdón, perdón, perdón. Acá es mall. Mall, que es centro comercial. Acá es elevators. Bueno, ahorita que terminamos la clase, lo ponen. ¿Listo? Tienda deportiva, librería, juguetería, restaurante, baños, papelería, zapatería, droguería. Todo eso lo vimos en la clase pasada, así que ustedes también saben ahí. Tienen ahí cómo se escribe para que lo puedan escribir y vayan repasando escritura. Y, este, identificación. ¿Vale? Listo. Y esta es la última página que vamos a trabajar hoy. Dice, diseñar a shopping mall. Write the stores you want to include. Esa es la que les decía que estaba como chévere. Miren. La actividad es diseñar tu propio centro comercial. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, ponen park. Bueno, acá dice solamente de tiendas, pero hay centros comerciales donde tienen parquecitos chiquitos, ¿cierto? Entonces, ustedes pueden incluirlo. Bueno, lo van a diseñar como quieran. Lo primero es escribir qué tiendas o qué lugares se incluirían. ¿Listo? Lo segundo, aquí es, vamos a chulear otros lugares que queremos incluir. Como por ejemplo, restrooms, baños públicos. Tiendas públicos, elevators, ascensores, sofás. Son sofás, sofás de sofá. Trees, árboles. Doctor's office. Oficinas de médicos. Trash cans, botes de basura, flowers, flores, windows, ventanas, clubs, relojes, benches, bancos. O sea, sillas para que la gente se siente. Supermarket, un supermercado. Roots. Unas alfombras. ¿Qué de estas cosas ustedes quieren? Entonces, ustedes dicen, ay, no, bueno, en mi centro comercial yo quiero que haya alfombras, yo quiero que haya, sí, bancos para que la gente se siente. También quiero que haya sofás. Quiero elevadores, baños públicos, son necesarios. Árboles no creo, pero flores sí. Oficinas de doctores, no, tampoco no. Botes de basura también. Bueno, supongamos que así, un ejemplo, ¿no? O ustedes dicen, no, yo quiero que haya todo eso. Lo chulean todo. ¿Listo? Y en el último punto es, draw and label your shopping mall. Dibuja y etiqueta tu centro comercial. Entonces, ustedes van a hacer un dibujo del centro comercial que quieran, que están diseñando. Y le ponen los nombres de las tiendas. ¿Listo? De las tiendas que alcancen a meter. Bueno, aquí queda Toy Store, aquí queda Chus Store, aquí queda Restrooms. ¿Listo? Entonces, lo van a hacer así. Si lo quieren hacer más grande, pueden usar una hoja netza y la doblan y la pegan ahí, ¿vale? De tal manera que cuando se abra, yo la pueda ver, pero cerrada quepa en este cuadro. Y listo, mis niñas. Eso es lo que vamos a trabajar de inglés, ¿vale? Gracias. 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 Gracias.